Hola Violeta, hola Hola, estamos mirando una rana en el jardín A ver, ahí está la rana, a ver si la vemos Bueno, eso que hay ahí es una rana No sé si la ven Eso es una rana No está durmiendo, los ojos están abiertos Ah, sí? Sí Ah, bien Bueno Che, ¿qué les parece si empezamos a organizarnos para ir al Sports Day? Sí ¿Y puedo llevar esto? No ¿Por qué? Y porque no tiene nada que ver con Sports Day eso, Luca Violeta ya está jugando al fútbol, muy bien Violeta No, porque yo esto es para apuntar para cual lado Para cual lado soy papá ¿Qué? ¿Por eso lo quiero? No me parece, Luca Tenía que dar las manos libres para las carreras ¿Ah? ¿Y vos se lo cuidás? Sí ¿Qué, Violeta? ¿Y vos me lo cuidás cuando estoy haciendo la carrera? No, Luca, yo no lo voy a llevar eso a la carrera Lo vamos a dejar en casa si lo tenemos en casa para jugar en casa Está muy mojado eso, Violeta ¿Qué, Violeta ¿Qué, Violeta? ¿Qué, Violeta?